Bueno, yo digo que le falta motor, aunque va bien, pero a mi gusto le falta motor Y una disculpa que se estaba hablando el audio, esperemos y no Wow ¿Qué rayos hice? No lo sé, pero hice algo, siempre hago algo nuevo en este juego Y la carrera se ve muy cómoda, sobre todo por la nieve, me recuerda cuando yo salí a hacer trabajos con un familiar Ojalá esté así otra vez donde yo vivo, se fue muy genial cuando nieve Pero córreme el tecato O sea, si no es tan lento, pero vamos, a veras más desafiantes que esta Quería subir un circuito a ver qué tal les parecía No sé, para subir algo el domingo Y con copyright, sí, para variar Le voy a meter un motor a esta cosa, van a necesitar para las siguientes carreras Está chido, pero le falta a mi gusto ¿Sí o no? Bueno ¿Por qué no vamos a otra? Y si no es que modificarlo, porque va muy... No se me hace tan rápido Seis mensajes ¿Regalos? Oh, bien A ver qué toca Sí, sí, sí ¡Bien! Bajó Cómo me da gusto que haya bajado a 400.000 Un Cooper Y un Audi Ah, quería el Forza Edition Peor es nada y se agradece Oh, hay cinco mensajes más ¿En serio nomás tengo uno? Vamos a gastarlo Qué gancho de siento tener Forza Points Y ya casi llego al 30 Así con un carrito chapita Se ve padre La verdad me gusta cómo se ve A ver qué nos toca en esta Algo bueno Algo bueno Algo bueno Está bien Las de Forza me interesa coleccionarlas No sé ¿Es entretenido? Vamos a ver cuánto es lo máximo que hay esta cosa No sé Me arriesgaré con él a las tres carreras de competición Tan lento no es Pero yo siento que podría ser mejor Sí, podría ser mejor Yo digo que sí lo voy a modificar Pero es que Eh, lo estoy pensando Es que sí le falta mucho al auto Está muy bonito Un Subaru Excelente Pero Cuando el pobre auto no puede darte para más Sino que viene siendo carreras como las que vamos a ejecutar Pues No la pienso Últimamente me pasan Cosas así bien curiosas Está chido O sea, si veo una casa cerca Bueno Lo que me la va a pensar es que Puede que sí funcione para lo que quiero que compita Y también puede que no funcione Y termine perdiendo un auto Pues Me la estoy pensando Y sí, mi personaje es el único lunático Como yo, en serio Yo no tengo frío cuando nieve Yo ando así El único psicópata loco que anda en invierno Wow De manga corta Está bien Pues que no lo siento tan lento Siento que puede Pero siento que podría darme más No sé si me entiendan Me encantan mis videos con copyright Y es que se controla muy bien el auto No puedo decir que no A ver Si llega a 200 No lo modifico 180 190 Va de subida Va de subida No, no lo modifico Sí puede darme para lo que quiero Y tiene 6 marchas La sexta como siempre Wow, wow, wow En muchos carros es la más larga Y sí o no Que se ve muy Muy bonito Desde dentro Es que Que fuerza sabe hacer los autos Mira Me encanta Bueno Feliz domingo